hola amigos como están bienvenidos otra vez a el canal de esteban el tapatillo y el día de hoy estoy un poquito malo de la garganta por si me escuchan medio ronco pero no quería dejar pasar esta semanita sin hacer un vídeo de la tiendita este vídeo va a ser muy cortito porque es un secreto un secreto que ya no será secreto porque se les voy a contar de cómo vender más en tu tiendita la mejor técnica de ventas en una tiendita en un restaurante en un cine en una farmacia que se yo en cualquier negocio donde te vendan es la mejor técnica para vender y cuál es con las a decir tú algo la mejor técnica cuál es la mejor técnica tapatillo a ver cuéntame la mejor técnica de ventas es una simple palabra y esta palabra se llama así si amigos ofrecer esa es la mejor técnica de ventas desde que yo he estado trabajando en el cine en una pizzería en una agencia de viajes de una empresa de telefonía en todos lados todas las capacitaciones lleva la palabra mágica ofrecer en todos lados ofrecíamos amigos fíjense cuando trabaja en una pizzería era de a la pizza que agregarle más ingredientes pues más dinero no tienes que ofrecer más ingredientes para que sacarás más dinero cuando estaba en una nevería no sé si ustedes conozcan daily queen en daily queen los ingredientes adicionales les llaman extra toping en cada extra toping valía cinco pesos entonces tenemos que ofrecer extra toping para obviamente para que ganara más la empresa pero si tú vendías muchos extra toping pues también te dan un premio por vender más y eso solamente lo puedes hacer ofreciendo cuando trabaje en la aurrera nos decían que eligiéramos un producto de la familia de aurrera para ponerlo en exhibición y ofrecerlo a los clientes también si vendías mucho producto del que tú escogieras ganabas y como vendías ofreciendo ofrecer 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 pero pues dónde está la magia en ofrecer verdad claro amigos ahí les va cuando yo trabajaba en la agencia de viajes vendíamos vuelos hoteles autobuses de todo qué pasa siempre que un cliente decía no pues quiero comprar un hotel pues ya tú le cotizabas le vendías el hotel y ahí viene lo bueno tienes tú que ofrecer el autobús el vuelo en que se va a ir señor necesito un traslado qué pasa si tú no ofreces el cliente llega compra y se va no le generaste nunca un deseo adicional una necesidad adicional acerca de algo que pudiera el necesitar en este caso siempre al ofrecer un servicio adicional en el caso de la agencia de viajes el cliente tendía a comprar más pero si simplemente lo atendía y vendías lo que quería pues ya no es una venta adicional lo mismo pasa en la empresa de telecomunicaciones que estoy trabajando el cliente va y quiere un celular pero pues no sabe que existen más productos no sabe que existe a lo mejor un seguro para ese celular un paquete adicional para el plan o a lo mejor un servicio que cuide tu coche o un servicio para cobrar que todo eso vende la empresa donde yo trabajo y qué pasa esto si tú no le cuentas nada al cliente pues el cliente no va a comprar y eso de contarle al cliente es ofrecerle al cliente tienes que ofrecer si tú no ofreces un servicio adicional un producto extra al cliente pues no se lo va a llevar o a lo mejor si viene por esa cosa y se le olvida y hablando de la tiendita vamos a pensar que yo esteban rodríguez vengo a comprar no sé ya sé esto vengo a comprar leche pero para mis dos litritos de leche me llego te pago y me voy pero qué pasa que llega esteban rodríguez y no se le ofrece la mejor un pan a lo mejor un kilo de azúcar un café para su leche y qué pasa con el cliente a canijo sí sabes que pensándolo bien si necesito azúcar me hace menos azúcar y está la magia amigos así de sencillo es vender solamente tienes que ofrecer si no ofreces pues no hay venta amigo no hay más de venta no hay más billucho no hay más jugoso dinero y si amigos esta es la técnica secreta ya ha sido revelada para que lo utilices siempre en tu negocio sea lo que sea sea lo que tengas tú siempre ofrece ofrece y ofrece no pierdes nada lo único que puedes perder es que no te compren y ya y puedes ganar mucho que te compren más de lo que tú tienes pensado por ejemplo cuando yo trabajé de demostrador trabajé en una marca que se llaman de una marca muy conocida y vendíamos leche era leche deslactosada light y deslactosada normal que iba saliendo apenas al mercado obviamente los clientes no la conocían y pues contratan a demostradores como yo en mi caso para ofrecerla que pasa llegan los clientes al exhibidor de la leche y yo les ofrecía la leche les da a probar y se la llevaban pero qué pasa qué pasa si nadie ofreciera leche pues ahí se quedaba no se vendía después trabajé en la marca de hasbro ahí vendíamos juguetes y qué pasaba igual tenemos que demostrar los juguetes y ofrecerlos a los niños para que los pidieran al niñito dios de esa manera los juguetes se desplazaban más rápido todo en vida es ofrecer amigos todo nuestra vida y bueno amigos pues eso es todo por el vídeo de hoy es un vídeo cortico es un vídeo así chiquitico nada más para que puedan vender más y sean muy exitosos bien saben que yo es lo que busco para ustedes que vendan y que sean exitosos y que tengan mucho dinero y que sea el negocio que sea tienes que ofrecer y listo amigos esto será todo por el vídeo del día de hoy no olviden aplicarlo en su negocio para que vendan si tienen empleados muéstrenle este vídeo para que vendan recuerden que la mejor forma de vender es ofrecer si no ofreces no vendes así que ánimo no no pierden nada amigos empiecen a ofrecerle a sus clientes para que vean cómo sus ventas van a subir no por eso en el tianguis están pásale pásale guarita pásale y ofreciéndote todo todo y que pues uno ahí va a comprar de menso verdad pero bueno ese es el instinto del humano comprar si te ofrecen luego te da vergüenza decir que no así que mejor decir que sí comprar y pues te ofreces te dicen que sí y ya ganas más bien chido verdad bueno amigos si tienen alguna técnica chida para vender déjenmela aquí abajo y sin más por el momento me despido los quiero mucho y no olviden suscribirse y dejar si me encanta bye bye más amor menos odio como siempre de sus amigos se van el tapatío chau chau